Hola amigos y amigas de YouTube, estamos con Apple 777, este día comenzamos la recolección aquí en la finca La Esperanza Los vamos a llevar paso a paso amigos, como es la recolección aquí en El Salvador Quédate con Apple 777 Bueno amigos, ustedes podrán ver que ya hay bastante maduro Y esto es lo importante amigos, tenemos que recolectar este Este, que tienen que tener un punto, como ustedes lo están viendo, que es moradito Ese es el grano que vamos a recolectar este día amigos, y esto es muy importante Vean como está la planta, esta planta Bueno amigos, aquí están ya recolectando el café Ustedes podrán ver que aquí se está recolectando ya el cafecito Va donlito Bueno amigos, ahorita vamos a la siguiente fase que es Escoger el café, solo se va a escoger Como llamamos aquí en El Salvador, la uva La pura uva, el café amarillo y el verde se quita Eso es para tener una buena taza Ahorita van a ver ustedes como hacen los recolectores Y aquí, después de esto, vamos a pasar a la siguiente fase que es la pesa Aquí en la finca La Esperanza pesamos con romana Pues es antigua, la romana Bueno, esta romana es de finales del siglo XIX Perteneció a mi tatarabuelo, de allí a mi bisabuelo De allí, bueno, es una generación Tiene historia esta romana Pero ahorita vamos a pasar a la fase Donde los recolectores están escogiendo el café Pues ahorita, ahorita aquí están ya escogiendo el café Quitando todo el verde Y solo dejando el maduro Bueno amigos, esta es la famada romana Esta es para la pesa Esta romana pues tiene ya su historia Aquí se pesa con esta romana, amigos Bueno amigos, ahorita ya comenzó la pesa Ustedes podrán ver aquí Que aquí se pesa a lo antiguo Esta es una pesa a lo antiguo, amigos Bueno amigos, voy a aclarar algo que es muy importante Este, para las personas que hemos hablado Personalmente de las algas marinas Estos son los resultados con algas marinas, amigos Nosotros, primero, vuelvo a repetir Miramos el pH de nuestro suelo Segundo, hacemos una nutrición balanceada Algo que voy a explicar, que esto es muy importante Este, nosotros aquí estamos a 820 sobre el nivel del mar Hay personas que tienen fincas aquí en El Salvador A 1000, 1400 y tienen un gran sombrillo No le tengan miedo al sol, amigos Hay una alternativa buenísima Que yo recomiendo Que son hacer fertilizaciones por vía folio Y aplicar algas marinas Ustedes podrán ver aquí Ya se los voy a enseñar Que manejamos aquí una sombra de un 30% Lo demás, el 70% es puro sol Pero cuando tú aplicas Multimineral Algas marinas Entonces, no hay ningún problema Por el estrés abiótico del sol Para nada, amigos Porque la alga marina Nos sirve para ese tiempo de sequía Ahorita ustedes van a ver aquí Como tenemos Aquí, la finca La Esperanza Que la tenemos Prácticamente a un 70% Al sol, amigos Vean, amigos Prácticamente Pues aquí No hay sombra Y estamos a una altitud De 820 sobre el nivel del mar Vean Esta poda calavera Como está cargada, amigos Y vean El grano Es un grano excelente De buena calidad Y Como lo vuelvo a repetir, amigos Aquí La dejamos nosotros A exposición solar Hacemos una buena nutrición balanceada Y Aplicamos Cada vez que aplicamos Foleo Siempre aplicamos Algas marinas Y estos son los resultados Por eso Ustedes, amigos No tienen que tener miedo Cuando les digan Que demasiado sol Mentiras, amigos Una planta bien nutrida Y un suelo Con un buen pH La planta de café Siempre va a estar bien nutrida Bueno, amigos Aquí estamos ya En el beneficio de café En la cooperativa Cuscachapa Yo quiero que ustedes vean Esta toma Como es la cooperativa Aquí nosotros entregamos ya El café, amigos Y ellos van a hacer el proceso De pasarlo a pergamino Luego a oro Ahorita vamos a ir A las pilas Donde estamos entregando Nuestro café Bueno, amigos Aquí estamos en la pila Donde estamos entregando Nuestro café De la finca La Esperanza Ustedes van a ver ahorita Como son las pilas Aquí Como son los beneficios Aquí en El Salvador Amigos Ustedes podrán ver De que aquí Donde nosotros Entregamos el café Y la cooperativa Lo procesa En pergamino Luego en oro Para la exportación Pues bueno, amigos Yo me despido Espero que te haya gustado El video Que... ¡Hey! ¿Qué vas a ver? Ahí está Ahí está un productor Un gran amigo Amigos Bueno, amigos Se despide su amigo Nápoles777 Espero que les haya gustado El video Suscríbete Dale un gran like Y comparte el video Para toda la familia Productora de café, amigos ¡Suscríbete!